este fin de semana nos encontramos en riaño un pueblo de león de castilla de león así que estamos viajando por españa de nuevo estamos visitando el turismo nacional y viendo cosas que antes estaban tan cerca que creo que no nos preguntábamos vamos a verlo venga vamos y bueno pues te puedes encontrar paraísos de este estilo así que creo que merece mucho la pena y vamos a disfrutar un fin de lago de mirar algunas cuantas picos y recorrer un poco de hiking así que vamos a ello vamos a empezar con el pico jordas una aventura un poco ahí durilla i didn't walk how you said i should walk i walk how i do walk and that's fine it didn't go how you said it would go it went how it did go and that's fine i look out the window some days i see a million ways and that's fine i didn't dance how i wanted to dance i did a bit of a dance i did a bit of a dance and that's fine i take your guest spirit is at best can't you see it's all just chaos hoy os traemos la subida al pico jordas hemos empezado la ruta desde ahí abajo y toda esa senderita nos la hemos hecho por ahí vamos a bajar a la vuelta ahí tenemos un macizo bien chulo la verdad y una fan estamos haciendo excursiones la fan fatigada ehh i take your guest spirit is at best can you see it's all just chaos i didn't go how you said it would go it went how it did go and that's fine i take your guest spirit is at best can you see it's all just chaos i don't know i don't know i don't know Después de ver todo el transcurso de la etapa, tanto las partes tan difíciles como las increíbles vistas del final, quería daros un par de consejos si estáis interesados en hacer esta ruta. El primero de todos es que si aparcáis en Liegos, el pueblo más cercano y no en el aparcamiento que está al comienzo de la etapa, pues tendréis que hacer 40 minutos más de ida y 40 más de vuelta. Lo segundo es que Riaño, el pueblo más destacado y grande de la zona, está a unos 15-20 minutos en coche de Liegos. Y por último, saber que para hacer esta ruta hay dos caminos, uno que es mucho más largo y el otro que es más pequeño. Después como segundo plan de fin de semana podemos disfrutar del lago. Hay muchísimas actividades como motos de agua, como kayak, como simplemente hay ciertas zonas habilitadas para el baño, no todas. Así que alrededor de la zona, que tiene mucha historia por toda la repercusión que tuvo crear un pantano aquí, pues hay bastantes pueblos. Muy interesante y muy bonito. ¡Gracias!